Música Buenos días, bueno estamos en la última etapa nos quedan 65 km para llegar a Meta y para acabar esta Titan y bueno como cada mañana los nervios de prepararlo todo de ir al control de firmas, de cargar el agua porque al final la gente es ya solo 60 pero bueno al final 60 y pico kilómetros son 60 y pico kilómetros así que vamos a prepararlo todo así que si no pasa nada en un rato nos vemos en Meta Música 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 Bueno, estamos buscando a Víctor, pero es que nos perdemos hasta en el hotel. Chin, chin y nos orientamos bien. Bueno, ya hemos encontrado a Víctor, ya estamos aquí los tres. Y al final esta ha sido mi cuarta Titan, pero para ellos ha sido la primera. ¿Qué os ha parecido? Intensa, difícil, calvario. Venga, más, más. Sí, a mí me ha costado aclimatarme sobre todo el calor. En los primeros días el calor fue fuerte y me ha costado. Yo creo que, ostras, nos hemos aclimatado, pero el desgaste físico se nota día tras día. Es que el tema está del desgaste de carrera y poscarrera, porque al final cuando acabas la etapa tampoco descansas, porque hay la tempesta de arena, duermes prácticamente en el suelo. Sí, al final es una aventura, es todo una aventura, no solo una carrera, sino una aventura. Tienes que saber aventura 24 horas, de hecho el día que nos despertamos con arena en la boca, literalmente. Bueno, yo lo peor fue el palo que me cayó de la jaima encima. A medianoche estaba durmiendo y yo digo, ¡pah! y digo, ¡Dios! Pero estos dos, MacGyver, ¿eh? Chinchi se levantó, hizo ahí como el remero, lo vuelvo a poner, este saca una abrida y a dormir de nuevo. Se cayó literalmente la jaima, ¿eh? Que al final hay que llevar todo preparado para arreglar la bicicleta, pero para arreglar la jaima también, también pasan cosas de estas. Bueno, el sorteo de hoy, ¿no? Lo explicamos un poquillo. Es una equipación Skoda, porque estamos aquí en parte gracias a Skoda, a Víctor que nos ha ayudado. Explícanos cómo Skoda apoya esta carrera y al ciclismo en general. Bueno, pues nosotros teníamos la ilusión, de hecho yo quería correr la carrera y por el camino pues dijimos de patrocinarla y de apoyar esta carrera, pues como la Vuelta, como el Tour y por qué no apoyarla a Titan. Titan de ser una de las carreras más populares en España, aunque no se celebre en España y del mismo modo apoyamos el Factory Team, ¿no? Entonces dije, pues ¿por qué no venimos y traemos a Sandra para que corra una vez más la Titan y nos traiga aquí? Entonces por eso al final el apoyo al ciclismo ya no solo pues patrocinando o apoyando, sino que trayendo también a atletas como Sandra y para producir el contenido que estáis viendo y para llevarse a alguien la equipación que dice Sandra que está en sorteo. Bueno, pues la Titan se ha acabado, nos vamos a despedir, gracias a todos los que nos habéis ayudado a que podamos estar aquí y bueno, yo creo que lo mejor al final, Oscar, vente para acá, ¿no? Ha sido el equipo que hemos estado aquí y sin ninguno de nosotros esto no hubiese podido, señor. ¡Hala, chicos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!